Hola, buenos, aquí estamos en España con el dueño y nos interesaría cómo empezó esta cosa. Bueno, empezó ahora ya 10 años, después de haber estado trabajando como 20 años de director de varios hoteles, de costa, de estos grandes. Y bueno, después de 20 años ya uno va cansado de este tipo de estrés, de este tipo de turismo. Y bueno, y con mi mujer pues teníamos esta finca y se nos ocurrió, bueno, un día que vinimos por aquí y estemos viendo esto. Y pensamos en hacer algo pues un poco, un hotelito así pequeño, pero un poco lo que nos gustaría encontrar a nosotros cuando viajamos a otros lugares. Y efectivamente, bueno, empezamos poco a poco y así pues fuimos haciendo pues un poco recreando sitios y algunas habitaciones. Pues un poco nuestra experiencia que teníamos de haber estado en otros sitios y lo que había, las edificaciones que había en este lugar. Y bueno, respetando siempre pues los materiales que hay en esta zona. Toda la vegetación de los jardines también es propia de Mallorca y prácticamente no hemos traído nada, queremos un poco de fuera. Ahora parece que toda la familia está trabajando aquí. Bueno, somos tres y los tres estaban aquí. Antes, bueno, mi hijo era joven y cuando empezamos aquí, empezó a estudiar en turismo y hostelería. Y aquí en la Universidad de Palma, Universidad de Balear, estuvo dos años y después ya, bueno, en verano ya trabajaba aquí y después se reincorporó, ya fijo. Y mi mujer tenía una, bueno, había trabajado en agencias de viajes, también había tenido una boutique y después, bueno, por las cosas lo dejo un poco todo. Y cuando abrimos aquí, pues en principio, pues era un poco, pues llevado un poco entre nosotros, también tener a alguien, pero tampoco no creíamos, no sabíamos exactamente cómo iría un poco la cosa. O sea, confiábamos en, bueno, en que funcionara bien, pero no sabíamos a qué nivel iríamos. Igual como poco a poco hemos ido incorporando al cabo de tres años, hicimos el spa, el restaurante tampoco nosotros, no teníamos muy claro hacia qué tipo de restaurante. Y, bueno, veíamos que lo que había un poco en los agroturinos de por aquí eran restaurantes muy, muy, muy básicos, donde había un menú con dos, tres platos. Y hicimos un poco probar, de cambiar un poco la cosa y dar una carta al restaurante de un cierto nivel, que se pudiera bastante variada y tal. Y vimos que más o menos funcionaba, entonces ya incorporamos un poco restaurante, un poco más de calidad y poco a poco, cada año, pues vamos incorporando cosas nuevas. Bueno, entrando, hemos visto estas como tres, tres, son tres piedras. Bueno, sí, son tres rocas o peñas, que también se llaman, y porque la finca se llama Son Peña. Es decir, se ve que, bueno, que antiguamente, y bueno, y ahora, en la otra parte y tal de la finca, pues hay mucha piedra, o rocas o peñas grandes. Entonces el nombre que tenía la finca ya de siempre era Son Peña. O sea, supongo que es porque había muchísimas peñas. Y bueno, decidimos, pues en el logo ya de principio, pues colocar tres rocas, pues, bueno, figurando que eran las tres peñas de la finca. Vale. Muy buena. Muchas gracias, entonces. Hasta luego. Muy bien.